Caminando con Jesús, 2 de Abril, No a la Calumnia Hoy tienes otra página donde Jesús se muestra atajante contra la calumnia. Dicen que tiene a Belzebú y que sus actuaciones son en virtud del maligno. Y conociendo sus pensamientos, rechaza este tipo de juicios y calumnias. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Todo reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse en pie. Ver Mateo 12, 25 y 26 Muchas veces verás como sin darte cuenta y sin ninguna intención eres ligero en el hablar o en el opinar de las personas sin tener en cuenta sus intenciones y situaciones. Muchas veces impugnas las obras buenas de los demás. ¿Y por qué? Sencillamente porque buscas tus intereses y no cedes a tus juicios y formas de pensar. ¿Cuántas veces desfiguras a los demás maquillando la realidad a tu favor? ¿Te niegas a conocer sus obras buenas? Jesús esto no lo quiere de ti. Desde la reflexión de este texto, considera tu vida y con el cariño y amor de Dios, vete purificando cada día de tus intenciones y supervisa todos los rincones de tu corazón para que no haya nada que disguste a Jesús. Pídele, Señor, no quiero ser como los fariseos, que tus milagros los veían como realizados por el espíritu de Satanás. Purifica mi corazón y arroja de mi vida todo lo que pueda ser obstáculo a tu acción en las personas. Que mis pensamientos y palabras nazcan de un corazón limpio y bueno. A tu madre encomiendo esta tarea.